el vehículo que os voy a mostrar a continuación es lo que estáis buscando este por el mismo precio es full equip GST, DSC, DDC, Stop and Go, Hub, Park Assist, ASC, Eco Pro, Twin Power Turbo, Tracción Integral con FlatRank ¡Ay! ¡Con FlatRank! Y sistema de navegación... ¡Business! ¡Business Luis! Lo que nosotros necesitamos cariño, algo de clase ¿Se está mintiendo la burra? ¡Cacha chiche! No me gusta este color gris, que se me ha apagado ¡Qué triste! ¡Tú sí que eres triste! ¡Enhorabuena! ¡Ya podéis disfrutar de él! ¡Un gran coche! ¡Y encima equipadísimo! ¡Ya os acordaréis! ¡Ya os acordaréis! ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión Luis! ¡Qué ilusión! Anda Luis, tira, que tenemos que ir a enseñárselo a mi madre Ya, pero es que... ¿Has atendido a lo que te ha dicho el chico? ¡Sí, pero...! ¡Ay Luis! ¡Papá! ¡Listro! 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 ¡Conecte! ¡Driving! ¡Sus! ¡Listro! ¡Listro! ¡Sistema de red! ¡Listro! 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 20 segundos para el lanzamiento Todos los potores a los hormigas Comienza la vuelta atrás 10 9 8 Siete. Veinte. ¿Qué miras, Luis? Preparados para una incursión. Estás atontado, hijo. Veinte. ¿Qué, vamos a despegar? Solo quedan cinco segundos. Veinti. Dos. Ya nos vamos. ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Vamos, Luis! ¡Mira! Que tiene el sistema de navegación, ¿Virnes? ¡Vamos, Luis! Gracias.